Buenas amigos, buenas tardes. Me soñaba en sus brazos, meta el pie dele duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, mire, 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 mire. Amigo, no me obligue a ir deprisa, que traigo llantas lisas. Mi taxi ya está viejo y además hay demasiada brisa. Déjeme hablarle un poco de la mujer que amo, es una muñequita de cabello rizado. Yo también tengo novia y estoy enamorado, se la he ganado un compa que se fue al otro lado. No está enamoradote, enamorado mi amigo, pero mi tío, mi mamá no me hace caso. Yo no tengo tíos, pero me hubiera gustado tener uno. El amor es duro, como la tuya. Amigo, le confieso que jamás le mandé algún recado. Yo me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado. Ya he juntado la plata para poder comprarme aquel vestido blanco y con ella casarme. Mita el pie de le duro, compañero taxista. Le daré una sorpresa, viera que linda chica. Amigo, yo también le quiero hablar de la mujer que amo. Un tiempo se le fue puro llorar, mas me la fui ganando. Deténgase mi amigo, cóbrese la dejada. Pero qué le sucede, aquí vive mi amada. Lo sospeché hace rato, yo sé que la ha perdido. Desde la media vuelta, se lo agradezco mi amigo. La dejo entre sus brazos y cuídela buen hombre. Cuando nazca mi hijo, le pondré su nombre.